Yo te ofrezco, mi amor, no tengo más, pide, pero que yo puedo darte, no me importa entregarme. Yo te ofrezco, mi amor, no tengo más, pide, pero que yo puedo darte, no me importa entregarme. Yo te ofrezco, mi amor, no tengo más, pide, pero que yo puedo darte, no me importa entregarme. Yo te ofrezco, mi amor, no tengo más. 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 Que realmente va a sacar la cara y va a defender el sacrificio que nosotros como padres hemos hecho. Y el buen gusto. Así que Dios lo bendiga. El buen gusto en la música, que para que vean que no está todo perdido. Bien, no está todo perdido. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a tocar con fuerte ahora Yo no sé si sentarme abajo Sentarme al lado Sentarme arriba La gente que está arriba La gente que está en el bar Estú fuerte Los que no han bebido hasta ahora